Señor senador Gavino Cue. Con mi respeto, senador presidente. El eminente comienzo de la temporada de lluvias y huracanes que se ha registrado en buena parte del sureste del territorio nacional, lluvias torrenciales causadas por el remanente de la depresión tropical, Artur, y por las ondas tropicales 3 y 4, los efectos ya se han dejado sentir y han traído grandes repercusiones para el estado de Oaxaca, y otros estados de la república. Desde el primer día de este mes de junio, las torrenciales lluvias que azotan a la entidad han encendido los focos rojos en 41 municipios pertenecientes a la región del Istmo de Tehuantepec y varios municipios de la región de la costa oaxaqueña y Sierra Sur. Hasta el momento, las inundaciones y el desbordamiento de ríos han dejado a su paso daños económicos, pérdidas materiales y de áreas de cultivo, deslaves, obstrucciones, llaverías en carreteras y vías de comunicación. Desafortunadamente, las intensas lluvias ya han cobrado la vida de la menor Isidra Santiago García, que fue arrastrada por el desbordamiento de un río en el municipio de San Pedro Pochutla, en la costa oaxaqueña, así como la desaparición de Rosalino Sarabia Martínez. De ahí que el pasado 7 de junio, las autoridades estatales realizaron la solicitud de declaración de emergencia para 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, en los últimos días, las intensas lluvias han provocado inundaciones y contingencias en otros municipios de las regiones de la costa y Sierra Sur del estado de Oaxaca. La realidad es cruda, considerando que la mayoría de los municipios afectados presentan altos índices de marginación y rezago económico, por lo que los damnificados requieren de todo el apoyo que les podamos brindar. Se dan recursos económicos para que la población afectada cubra sus necesidades básicas inmediatas, así como para iniciar la reparación de los daños causados a sus viviendas, la infraestructura carretera y de comunicaciones, y la economía y patrimonio personal. El impacto de este tipo de fenómenos es mayúscula en la vida individual y de las comunidades afectadas, porque ponen en riesgo sus vidas, pierden los escasos bienes y su patrimonio, además de que las inundaciones traen consigo problemas de salud pública. Los desastres naturales no hacen distingos, pero desafortunadamente afectan más a los que menos tienen. Por ello es preciso actuar con rapidez para que se emita la declaración de emergencia correspondiente a los 41 municipios que hice mención en el Istmo de Tehuantepec, a fin de que los recursos federales sean liberados lo más pronto posible. Asimismo se estudia la conveniencia de ampliar la declaratoria a los municipios que se han visto recientemente afectados por las lluvias en la región de la costa y Sierra Sur, siempre cuidando la transparencia y la aplicación de los recursos y apoyos, y no buscando medrar políticamente en esta contingencia que viven los habitantes de esas regiones del Estado. Por ello solicitamos a esta Asamblea su solidaridad y la suma de esfuerzos para hacer frente a la catástrofe que embarga a nuestros hermanos oaxaqueños. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia para los 41 municipios del Estado de Oaxaca afectados por las torrenciales lluvias, la cual fue solicitado por el Gobierno del Estado de Oaxaca el pasado 7 de junio, a fin de que sean asignados a la brevedad recursos del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales para auxiliar a la población y atender los daños económicos registrados. Asimismo, estude y evalúe la conveniencia de ampliar la declaratoria de emergencia a los municipios de la Costa y Sierra Sur que a partir de la fecha de la solicitud de la declaratoria se hayan visto afectados por las lluvias. Quisiera, señor Presidente, en virtud de que en la Gaceta del día de hoy hay asuntos similares planteados por el senador Adolfo Toledo Infanzón, senador por el Estado de Oaxaca del Partido Revolución Institucional, asimismo de la diputada Berta Yolanda Rodríguez, que en nombre del diputado Jorge Toledo, Luis también diputado oaxaqueño por el Partido Revolución Institucional y del diputado Carlos Altamirano Toledo, del grupo parlamentario del PRD, diputados y senadores oaxaqueños, que han planteado este asunto en la Gaceta, pedirle por la importancia del tema y con el propósito de abrir el debate sobre el particular, solicitarle que de acuerdo al artículo 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso, se pudiera solicitar que este asunto fuera de urgente y obvia resolución para que se atienda de inmediato y también si se pone a discusión para que puedan hacer uso de la palabra los legisladores. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿con qué objeto, diputado? Con mucho gusto. Queda registrada. Como ha sido solicitado, y en virtud de que existen diversos pronunciamientos y proposiciones en el mismo sentido, tal y como lo ha mencionado el señor Gavino Cue, procedemos a dar trámite a lo que establece el artículo 59 y 60 del reglamento para el Congreso Interior del Congreso General y pedirle a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pone a discusión y se pone a discusión de inmediato. Adelante. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta y para hablar sobre... Gracias por ver el video.